Saludos cordiales a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Soy John Eloy Franco Rodríguez, presentador de este espacio. Inicia el año 2022 con las admisiones a las carreras agroalimentarias de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Carreras como agropecuaria, agroindustria, que entregan titulación de ingenieros o ingenieras. Para hablar sobre la temática de las carreras agroalimentarias de la UCSG, su oferta académica como tal, el perfil de ingreso y las potencialidades que tienen los que se titulan en estas alternativas académicas, hemos invitado a nuestro set de grabación al ingeniero agrónomo Ángel Triana Tomalá. Él es graduado de ingeniero agrónomo y de economista agrícola en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y es el profesor que se encarga del proceso de admisión a las carreras agroalimentarias, en este caso, ingeniería agropecuaria e ingeniería agroindustria. Gracias Ángel por hacer un tiempo en tu agenda para comentarnos un poco sobre esta temática. Sabemos que en el año 2022 la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil ha racionalizado de una manera interesante las admisiones a su oferta académica. Ahora se maneja de otra manera y también se tiene una expectativa importante con relación a las posibilidades de ingreso como tal. Bienvenido Ángel. Bien ingeniero, muchas gracias por la invitación. Bueno, efectivamente la Universidad ha racionalizado el tema de las admisiones en sus ofertas académicas de ingeniería agropecuaria e ingeniería agroindustrial. Sí, Ángel, la oferta hasta el año 2021 implicaba un pool de asignaturas en cuanto al proceso de la admisión. Habían algunos contenidos que estaban implícitos en el proceso. Hoy se asimila que el chico o la chica lleguen a la universidad, pero lo acompaña de una manera distinta. Hay ahora un proceso que decíamos va más orientado a facilitar, digamos así, ese ingreso del estudiante a la institución. Así es, en los ciclos anteriores la metodología era con las materias de química, biología, matemática, física. Hoy por hoy tienen introducción al pensamiento crítico, tienen una preparación dentro de la parte de la informática. Ya, claro. ¿Verdad? Y también una de la inducción sobre cómo es el manejo dentro de la universidad. Claro. O sea, es importante que lo que vemos y oímos o leemos sea procesado por nuestro cerebro de manera eficiente. El aprender a pensar. ¿Por qué es importante que el estudiante aprenda a pensar? La intención de esa materia, introducción al pensamiento crítico, es generar profesionales que desde su inicio tengan esa aptitud y esa creación de nuevas posibilidades. Claro. Entonces, tiene otro enfoque. Ya las ciencias duras como tales son importantes, pero la van a ver como contenido en su formación. Claro. Durante sus años de estudio. Así es. Entonces, es por eso que lo que se busca es que desde el inicio se creen estos espacios donde el estudiante ya tenga un análisis más profundo de lo que puede generar. Claro. Y es también importante el hecho de que el estudiante se relacione con el mundo digital ahora, más aún en las circunstancias en donde mucho de la educación o de la formación a todo nivel se trabaja en línea. Así es. Es por eso esta materia que se conoce como informática, que es una materia donde se trabaja mucho en los recursos digitales, el manejo de las plataformas, que es parte implícita de la universidad. Porque si no, no va a poder tener acceso a sus materias, a sus exámenes, etc. Pero le da una visión integral de todo lo que tiene que ver con la parte en línea o la parte virtual, como nosotros denominamos eso. Claro. Y también es importante el hecho de que al llegar el chico o la chica a la universidad se relacione rápidamente con la vida universitaria, con todo el andamiaje que implica la estructura universitaria como tal, todas sus dependencias, sus facultades y obviamente también sus carreras. Así es. Y de hecho también la forma en que se va a socializar es un poco diferente. Antes estamos en el aula de clase, ahora tenemos varios paneles dentro de una pantalla y hay que irse adaptando a las circunstancias, no sabemos hasta cuándo este tema de la pandemia. El acuerdo de convivencia universitaria, la forma en la cual se realiza la comunicación, en este caso por correo electrónico, por los grupos de chats, de whatsapp, las plataformas que están previstas para esta estructura, son también importantes que el estudiante se pueda relacionar rápidamente y comunicar en esa medida. Así es. De hecho, como usted lo nombró, el whatsapp es parte integral hoy por hoy de nuestras clases. Es una manera directa de comunicación entre estudiantes y profesores y es la manera en la que se asignan tanto en la plataforma como una manera digital para que el estudiante tenga más acceso. Hoy por hoy ya no se usa muy poco la parte de los libros, entonces tenemos el teléfono en la mano, nos llega la información directa. Claro, y sobre todo la relación también que tenga con esos proyectos emblemáticos que tiene la Universidad Católica de Santiago de Huayquil, a diferencia de otras universidades, el proyecto Apoyo Pedagógico Estudiantil y la Consejería Estudiantil, que son, decíamos, proyectos del vicerrectorado académico que no los tiene en otras universidades. Y de hecho también hay proyectos muy interesantes de investigación que también llega la información de manera digital y es una manera de conocerlos. Así es. La importancia entonces de que el joven que viene a optar por una carrera agroalimentaria en la Universidad Católica, sea esta ingeniería agropecuaria o ingeniería agroindustrial, tenga la posibilidad de relacionarse rápidamente con su entorno, que digitalmente sea alguien competente, conociendo todos los estamentos, las instancias de la universidad, todo su andamiaje académico y administrativo, pero también asimismo que aprenda a discernir sobre todo ese bagaje de información que le llega diariamente. Estamos infoxicados, es decir, con tanta información que nos llega desde todos los sitios y tenemos que aprender a manejarla. Así es. Y algo importante también que ya desde el inicio él va a poder interpretar y transmitir. Recordemos que hoy por hoy los estudiantes hacen mucha vinculación. El nivel de campo es muy interesante porque no hay un lugar donde no exista un teléfono digital, donde se reciba el WhatsApp en todos los pueblos, en todas las ciudades. La última estadística reportaba cerca casi de 19 millones de equipos telefónicos en el Ecuador, cuando aproximadamente somos unos 17 millones y medio. Quiere decir que hay uno punto algo, teléfonos por persona, y el teléfono celular se vuelve ahora un medio que permite llegar con el proceso formativo también, o complementarlo. Así es, de hecho, en las casas de campo, la manera en la que se está recibiendo la educación es de manera digital. Claro. Y eso es, digamoslo así, lo positivo de la situación que durante pandemia estamos viviendo. Estamos conversando con el profesor Ángel Triana Tomalá, coordinador de admisiones de las carreras de agropecuaria y de agroindustria. Vamos a hacer un breve receso para unos interesantes mensajes. Adelante con ellos. Adelante. Gracias por seguir con nosotros en Mesa de Análisis de Agricultura y Desarrollo. Hoy conversando sobre la oferta agroalimentaria que tiene la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil en su carrera de agropecuaria y en la de agroindustria. Estamos conversando con el profesor Ángel Triana Tomalá, quien es el coordinador de admisiones de estas ofertas académicas. Y un poco hablábamos del tema de que ahora el acceso a la universidad y en especial a estas carreras agroalimentarias se ha democratizado. Es decir, que estamos dando la posibilidad de que más personas puedan acceder a estos estudios. Ahora el tema del enseñar a pensar, el tema del entorno digital contemporáneo y también asimismo ese bagaje que la vida universitaria concita son las temáticas que el curso para el ingreso va a versar en este tiempo. Bueno, hay un calendario que está ya corriendo para el proceso de la admisión, pero necesitamos también un perfil de ingreso a estas carreras. ¿Podrías comentarnos, Ángel, por favor, cuál sería el perfil de ingreso para la carrera de agropecuaria? Bien, el ingeniero agropecuario está en la capacidad, de la manera técnico, eficiente, producir, desarrollar proyectos de investigación, tanto en el área agrícola, forestal, pecuaria y acuícola. Ajá, ese es como quien dice su perfil de salida como profesional, eso es lo que estaría haciendo en este momento. Y un joven que se interesa, o una señorita que se interesa por estudiar agropecuaria, ¿qué características debería conjuntar? Bien, primero debería gustarle mucho el campo, debería gustarle mucho el poder ayudar a personas de escasos recursos, recordemos que tenemos proyectos de vinculación, debería gustarle... Grandes experimentales, entiendo que en la universidad también. Debe gustarle, recordemos en estas dos carreras, el levantarse muy temprano. Claro, hay que madrugar. Hay que madrugar. Así como se levanta el sol día a día temprano, él también a realizar sus actividades. El campo comienza muy temprano. Claro, y en este caso hemos visto con satisfacción el hecho de que ahora más mujeres estudian la carrera de agropecuaria, que en tiempos antiguos. Claro, en mi época por cada 20 había una mujer o dos tal vez. Hoy por hoy se ha ampliado el tema también de las barreras, la verdad, del tema del género. Y pensemos también un poco en las entidades públicas como localidad, como el ARSA, donde ya hay la visión de tener mujeres que también tienen las mismas capacidades que no. Y sobre todo también nuevas competencias que vamos a conversar en el tercer y último bloque, las nuevas competencias profesionales que han emergido no solo por este tiempo de cuarentena y pandemia, sino por la tendencia del mundo contemporáneo. Ángel, también tenemos como oferta la carrera de agroindustria, que también forma ingenieros o ingenieras en esta especialidad. ¿Podrías un poco indicarnos cuál sería el perfil de un potencial bachiller que quiere estudiar esta oferta? Bueno, un bachiller que le gusta mucho la parte de la transformación, ese estudiante que está pensando en qué más puedo hacer con la materia prima, ese estudiante que también le gusta el campo, pero que más le gusta el tema de la industria como tal. La calidad, los procesos, es algo muy similar a la parte que tiene que ver con la cocina. En algunos casos mucha gente dice es para chef y se dan cuenta de la potencialidad que logran al hacer ingeniería industrial, porque va a un valor agregado, un poco más allá. Es la transformación de esas materias primas que ya concibió la cadena básica, que en este caso estuvo el ingeniero agropecuario, productos de origen vegetal y animal, que han sido entregados a la industria, lisación, para añadirle valor, para generar allí nuevos alimentos de origen vegetal y animal, decíamos, pero que pueden ser asimismo también industrias alimentarias y no alimentarias también. Recordemos también que en la mayoría de los colegios sea la materia química y sea mucho laboratorio. Entonces en la parte de la industria se maneja mucho lo que es microbiología, que por hoy es la base de todo alimento que va a ser expendido. Sobre todo por el tema de la inocuidad alimentaria que estaremos retomando ya en el tercer bloque, en virtud de que necesitamos observar detenidamente qué es lo que vamos a llevar a nuestra casa para alimentarnos, porque eso reforzará nuestro sistema inmune como tal y nos permitirá responder de mejor manera a las condiciones medioambientales. Quiere decir, Ángel, que un joven, una señorita que se incline por estudiar agropecuaria o agroindustria debe necesariamente ser un profesional o una persona que se habitúa al trabajo de campo, al levantarse temprano, el trabajo un poco recio en el caso de la agropecuaria, con la plantación, los animales, la ganadería. En el caso de la agroindustria el tema de todas las líneas de procesamiento, pero siempre un trabajo bajo presión. Así es, y hay una ventaja que hoy por hoy no todo es a nivel de fuerza en la parte agropecuaria, está mucho de la parte digital, recordemos que antes se fumigaba con la maquinaria, el hombro, ahora hoy por hoy se puede utilizar los drones y tenemos materias que cubren esas necesidades. Hay mucha aplicabilidad en la tecnología, en la agricultura 4.0 y en la agroindustria también 4.0. Así es, y de hecho en el tema de la agroindustria hay una gran ventaja al igual que en agropecuaria, en la Universidad Católica de Santiago de Quil tenemos las plantas de procesamiento, en la parte de manejo de carne como de leche, en el caso de industria y en el caso agropecuaria tenemos dos granjas integrales. Claro, allí hay una dotación de parte de la universidad del recurso y el espacio didáctico para complementar la formación de los estudiantes. Claro está que en los tiempos 2020-2021 muchas actividades han tenido que hacerse en línea y tratar de recrear lo mejor posible el proceso como tal, en virtud de garantizar la salud de las personas. Sí, ventajosamente la parte digital o en línea, como decimos, nos ha permitido hondar en esos procesos de tal manera que el estudiante igual aprenda. Es decir, si yo estoy explicando topografía y la base de la topografía es la lectura de la regla y ver las líneas estatimétricas dentro del nivel o del teodolito, yo tengo imágenes donde yo proyecto e igual les enseño a hacer los cálculos. Entonces después lo que se realiza en el campo, en la práctica, en las materias futuras que también se complementan es solamente el llenado del documento, pero él ya la parte digital la aprendió desde su casa, a pesar de no tener el equipo. Claro, y en esto los profesores de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil hemos recibido una instrucción importante con relación a lo que usted está manifestando, la forma o la precisión con la cual usted adecua el proceso de formación. En la búsqueda de ese contenido y preparación del mismo, hay efectos de que usted lo pueda compartir con sus estudiantes. Antes, obviamente, claro, tocaba ir a campo con el teodolito y mostrarlo allí, pero ahora hay una mayor precisión en el hecho de que usted le ha preparado toda una serie de clases que le quedan en la memoria a la grabación, que se genera clase a clase también. Claro, eso es una ventaja. Hemos ido adaptándonos al sistema, creo que nos ha hecho bastante bien, porque nos hemos dado cuenta de que se puede a futuro hacer una dualidad, pudiéramos estar en las materias semipresenciales, que también es una posibilidad. Claro, lo que se denomina la modalidad híbrida, o la semipresencialidad, que implica que un porcentaje importante de las materias de formación, tanto de agropecuaria como de agroindustria, pudiera quedar en las mismas circunstancias. Pero bueno, son situaciones que se van a ver a futuro, hasta tanto la oferta académica A2022 se piensa y se planifica de forma presencial. Estamos conversando con el profesor Ángel Trenato Malá, coordinador de admisiones de las carreras de agropecuaria y agroindustria de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Un siguiente y último corte, volvemos después. Díganme en el profesor Ángel Trenato Malá. De aquí habla. Gracias por seguir en nuestra sintonía, ya en la parte final de nuestro programa de hoy dedicada a la oferta agroalimentaria que tiene la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil con sus carreras de agropecuaria y agroindustria. Hoy hemos estado conversando con el profesor Ángel Triana Tomalá, él es el coordinador de admisiones de estas dos ofertas formativas. Ángel, hemos un poco analizado y visto que esta nueva forma de ingreso a la universidad va a democratizar, decíamos, el que más personas puedan acceder. Obviamente hay allí una racionalización del tiempo y obviamente de la inversión también que se requiera. Pero, ¿en qué tiempo es que va a suceder el curso para el ingreso y los exámenes que se tienen previstos para las ofertas académicas? Bien, el curso de admisión comienza el 7 de marzo y termina el 26 de marzo. Es decir, son tres semanas. Tienen una inversión de 190 dólares y los exámenes están previstos para el 15 de marzo y 2 de abril. Y si fuera de esos tiempos, si apareciera un joven que quiere estudiar agropecuaria o agroindustria, ¿qué es lo que tendría que hacer? Se nos escribe vía WhatsApp o vía internet por los correos electrónicos, las plataformas digitales, y nosotros tenemos previsto un tercer y último examen en el caso de que alguien se presente hasta el 14 de mayo, pensando en que ingresamos el 16 de mayo. Claro, en la segunda quincena de mayo. Y algo que les preocupa mucho a los padres, y es natural, ¿en dónde va a trabajar mi hijo o mi hija una vez que se graduó de ingeniero agropecuario o de ingeniero agroindustrial? Muy buena pregunta. Una oportunidad de trabajo, una oportunidad laboral. Ventajosamente, hoy por hoy, la amplitud de ambas carreras es muy importante. Generalmente, el ingeniero agroindustrial lo enfocan solamente a la agroindustria, pensando en que va a transformar materia prima, efectivamente, pero hoy por hoy, el ingeniero agroindustrial también se encuentra, por ejemplo, en Avícola Fernández, se encuentra en KFC, se encuentra en otras empresas, en el control de calidad, en la inocuidad alimentaria, genera un proyecto de innovación. Tenemos estudiantes que han estado en Nestlé, por decir, varias empresas importantes. Además de todos los organismos estatales de control. Así es. Claro. Y en el caso del agropecuario, también emergen algunas competencias importantes, porque ahora es destacado conocer lo que ocurre de la puerta de la granja, el rancho, la finca, hasta que va al mercado de abasto, o hasta la planta en donde se entrega el género para ser transformado. Allí aparece una nueva competencia en la inocuidad alimentaria. Y aparte de eso, en el caso del ingeniero agropecuario, es curioso que nosotros hemos tenido ministros, hemos tenido directores de agrocalidad, es decir, nuestro agaje de conocimiento a nivel técnico y el perfil profesional le da al ingeniero agropecuario para desarrollar muy bien todo lo que tiene que ver con la parte pública. Claro. Y con todos estos conceptos ahora modernos que hay, o estos abordajes, digamoslo así, de una sola salud, la economía circular, la agenda 2030, que de alguna manera abren una expectativa interesante, importante para estas carreras agroalimentarias. Sí, efectivamente, ambas carreras cumplen con todos estos requisitos y están en la capacidad de desarrollar, como dije, de manera eficiente y técnica cualquier proyecto agroproductivo. Claro, definitivamente el hambre no es para un solo día. Todos los días tenemos que consumir alimentos, pero tenemos que estar seguros de que esos alimentos que llevamos a nuestra mesa sean realmente bien concebidos. Las buenas prácticas puestas de manifiesto, la acreditación de esas buenas prácticas y luego la seguridad y trazabilidad alimentaria que aparecen como, en tiempos de pandemia o post-pandemia ya, como elementos importantísimos que los profesionales agroalimentarios deban de cumplir. Sí, de hecho recordemos que nuestro país es un país netamente agropecuario. El futuro de nuestro país está en la industrialización, el de generar productos a base de todas estas materias primas que las exportamos. Bien, somos los primeros o segundos a nivel mundial en varios productos. Así es. Pero el valor agregado es el que nos va a sacar adelante. Ha recuperado sitial, decíamos, y pues banano sigue siendo también un cúmulo importante. Aparecen otros cultivos también no tradicionales como... ¿Pitajaya? Claro, y el arándano y bueno, y tantas situaciones emergentes, cultivos emergentes, perdón, que aparecen ahora como nuevos filones en la actividad productiva y asociaba allí su siguiente eslabón, que en este caso sería pues la agroindustria. Ángel, siempre es corto el tiempo en televisión y queremos que mirando tu cámara nos dejes, le dejes sobre todo a los jóvenes, a las señoritas bachilleres que están todavía un poco indecisos en cuanto a estudiar una oferta formativa y que la agroalimentación en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil pudiera ser un rubro importantísimo, sea que estudie agropecuaria o sea que estudie agroindustria. Esos dos eslabones unidos siempre en la producción de las materias primas y luego la transformación de las materias primas. Mirando tu cámara, Ángel, por favor, ese mensaje. Adelante. Bueno, mi mensaje para los futuros bachilleres, consideren este país es un país agropecuario y estas dos carreras, tanto agropecuaria como industria, son dos carreras que tienen mucho futuro. Tenemos mucho desarrollo a nivel de investigación y es un gusto poderlos recibir en las carreras agropecuarias. Muy bien, muchas gracias, Ángel. Han sido las palabras del profesor Ángel Triana Tomalá, coordinador de admisiones de las carreras de agropecuaria y agroindustria de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Gracias también a ustedes por seguirnos semana a semana y por esos correos electrónicos y llamadas que nos hacen indicándonos que les gusta nuestra programación y sugiriéndonos temáticas que pudiéramos nosotros ir abordando de forma sistemática semana a semana. Muchas gracias a ustedes por esa sintonía. Soy John Eloy Franco Rodríguez y esto ha sido Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Que estén muy bien. Muchas gracias.